La Secretaría de Hacienda apoyará al estado de Colima que está en quiebra y va a sacar dinero para que el gobernador de Colima le pueda pagar a sus empleados la nómina. Ahora, esto va a pagarse ya y luego, ¿qué va a pasar con ese y con otros estados que están en una situación desesperante desde el punto de vista económico? No hay dinero en las arcas, no lo hay.